Este 30 de noviembre, el Consejo Sectorial de Infraestructura y Recursos Naturales No Renovables realizó en Quito un conversatorio con medios de comunicación para dar a conocer los logros alcanzados durante estos seis meses de gestión. En esta rueda de prensa participó el ministro de Hidrocarburos subrogante Patricio Larrea. Cabe señalar que el Consejo está integrado por los Ministerios de Hidrocarburos, Minería, Electricidad y Energía Renovable, Telecomunicaciones y Obras Públicas. Durante su intervención, el ministro de Hidrocarburos subrogante destacó el desarrollo del Bloque 43 ITT como uno de los proyectos más importantes con los que cuenta el sector hidrocarburífero del país. En este mes de diciembre iniciamos la perforación del primer pozo en Tambococha. El nivel de producción que pretendemos alcanzar en Tambococha será el de 25.000 barriles de petróleo al día. Entre otros temas, habló sobre la evaluación técnica por parte de la ONU a cinco proyectos hidrocarburíferos, Refinería Esmeraldas, Poliducto Pascual Escuenca, Terminal Monteverde, Bajo Alto y Refinería del Pacífico, que presentan fallas técnicas y operativas, sobre la renegociación de las tarifas con los consorcios Chuchufindi y Pardali Services, la importancia de la inversión privada en el país a través de campos menores y la implementación del Código de Conducta en el Ministerio de Hidrocarburos. Se lanzó el código que fija cuál es la manera como tienen que comportarse los funcionarios en cuanto a transparencia, honestidad y la idea es que esta iniciativa sea replicada primeramente en todas las instituciones que son parte del Ministerio de Hidrocarburos. Además, reiteró la importancia para el país de retomar las ventas de spot de petróleo que le permiten a nuestro crudo ser más competitivo en el mercado internacional. En el conversatorio también participaron los ministros Medardo Cadena de Electricidad, Paul Granda de Obras Públicas, Javier Córdoba de Minería y Guillermo León de Telecomunicaciones. ¡Gracias!